Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y... Ani Pascual de anayani.com Y aquí estamos con una persona a la que admiro profundamente en todos sus roles, Nina Linares. Muchas gracias, Ani. Para mí es el honor que estés en mi vida, que leas mis libros y que de vez en cuando vengas a verme. Te admiro mucho. Háblanos un poco, para quien no te conoce, de lo que haces en un minuto. Y después nosotras comentamos la experiencia que tenemos contigo. Pues lo que hago es tratar de transmitir la gran ayuda que los cristales nos benefician, nos ayudan a todas las personas, sobre todo personas sensibles, personas que nos importa el poder vivir con equilibrio con la mente y con el corazón unidos. Y en todos mis libros, ese es mi número 23, en todos mis libros hablo de cristales. Aunque se trate de otra técnica, incluso en mi novela, también están presentes los minerales. Tienen que estar presentes siempre los minerales. Y eso es lo que trato de transmitir, que vayan integrándose los minerales en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. ¿Ha pasado un minuto? Sí, es genial. Yo personalmente tengo varios minerales de Nina y varios libros suyos también. Y ahora ha venido especialmente, aparte de firmar su libro, a traerme un jaspe océano, que es un mineral que a mí me encanta personalmente. Yo recomiendo sus libros a todos. Muchas gracias a mí. Sin discriminación, porque son geniales y sus novelas son impresionantes, como enlazan varios temas con un estilo narrativo genial. Gracias, Ana. Esa es mi intención. No sé escribir de otra manera. Y me he dado cuenta, después de cinco novelas, que mis protagonistas hacen como una trenza, una triple historia. Y me apasiona, porque es como que ellos me cuentan a mí y yo te lo escribo. Y me encanta. Muchas gracias a mí. Genial, genial. Yo voy a dar el toque para las mamás, porque yo te considero una persona muy, muy especial. Nosotras somos mamás especiales, con niños muy, muy especiales. Y quería que nos dijeras unas palabras para todas esas mamás que sabemos que ellos son nuestra luz. ¿Qué nos odias? Yo diría que les apoyéis siempre en que encuentren lo que les apasiona hacer en la vida. Sea lo que sea, porque lo que necesita la humanidad es personas que amen lo que hacen, el trabajo que hacen. Más allá de un título universitario si no quieren estudiar. Con título universitario hay que apoyarse si quieren estudiar. Y estudien lo que estudien también, que desarrollen su creatividad. Cuando tienen fracaso escolar o cuando tienen problemas en los estudios, si se motivan a través de actividades artísticas, creativas, lúdicas, se motivarán y compensarán el esfuerzo que supone para determinados niños lo que son los exámenes. Desgraciadamente vivimos en una realidad, en una sociedad en la que el método no está adaptado al niño. Y el niño se tiene que adaptar al método. Y esto es horroroso. Entonces, lo ideal es que puedan compensar. Ya que no podemos cambiar nada, tampoco recomiendo que nos adaptemos, sino que compensemos. Y que compensemos a través de la creatividad. Y de esa manera estarán motivados. Creatividad incluye música, deporte, pintura, modelaje, actividades compartidas, actividades que al niño se llenen, al niño o la niña. Cuando digo niño, quiero decir niño y niña. Eso es lo que yo recomendaría y eso es lo que a mí me ha ido bien. Me pongo un primer ejemplo. Mi hijo tenía fracaso escolar y tenía ya 18 años y no sabía qué quería hacer en la vida. Yo siempre le decía que yo confiaba y que encontraría cuál sería su pasión. Hasta que un día a los 18 años la descubrió. Quiso ser cocinero, le apoyó totalmente, estudió hostelería, estudió y es chef de cocina. Y bueno, está feliz, es una persona, un trabajador, una parte de la sociedad que como hace lo que le ilusiona, está haciendo sanación, está haciendo equilibrio, está haciendo armonía y su vida tiene sentido. ¡Qué bonito! Ahí habéis tenido una pincelada de lo que Nina es. De lo que es, de lo grande que es y de todo lo que ha aportado. ¡No, que estoy muy de tanto! Así que desde aquí suelo decirte que te queremos. Y a vosotros. Y nada, que aquí estamos en la Feria Libro, encantadas, que nos va a firmar ahora el libro. Y nada, un beso para todos. Besos, chau, chau. Adiós.